Hoy se cumplen 14 años de esa tragedia, esa explosión en la mina de pasta de Conchos, donde perdieron la vida 65 mineros, 63 de ellos aún continúan atrapados. El primero de mayo del año pasado se le instruyó a la Secretaría del Trabajo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador iniciar todas las actividades con miras al rescate de pasta de Conchos. La Secretaría del Trabajo conformó el Comité para la Reparación y la Justicia de Pasta de Conchos, que es integrado por las familias, por las diferentes dependencias del gobierno y por expertos en la materia. Dicho comité conformó a su vez un grupo técnico que nos pudiera ayudar a analizar el incidente y determinar el método del rescate. La Secretaría del Trabajo recopiló un expediente único de más de mil fojas conformado por toda la documentación disponible sobre el accidente de pasta de Conchos que se encontraba en manos de la empresa, en la Secretaría de Economía, en la Subsecretaría de Minas y en diferentes áreas de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y este expediente único fue traducido al inglés por la siguiente razón. Como ya se sabe también, se invitó a conformar al grupo técnico, a expertos internacionales de los países que tienen mayor experiencia en este tipo de minas de carbón. Se invitó a Alemania, Australia, China y Estados Unidos para que designaran a los mejores expertos de sus países en este tipo de minas. Es así que el grupo técnico se conformó por un total de 21 expertos, siete mexicanos y 14 extranjeros.